Vamos a la pausa con los goles y en contra que le hicieron a Tadeles en esta temporada para justamente repasar esto que decíamos ayer, ¿no? Que no es todo problema de la defensa, de la manera en la cual llega el equipo rival a la posición de ataque y por lo tanto a partir de ahí complica lo que significa justamente la chance de tratar de tirarle la responsabilidad a tres o cuatro, según lo que decía el entrenador por ahí en el fondo, sobre los goles que le hacen. Poquitos goles han hecho en este 2019, ¿no? En el 2019, porque esto generalmente hay que separarlo, en el 2019. Pues ha cambiado, poquito goles. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a repasar ya mismo. Entonces, esto que decíamos, los goles que le han hecho a Tadeles. Bueno, este de Romero de penal. Jugada que llegaba con un Tadeles haciendo un ataque, retrocediendo mal. Sí. Y termina produciéndose el penal para que el chino Romero convierta el tanto para el independiente, partido que después Tadeles pudo empatar jugando un muy mal primer tiempo y mejorando mucho en la segunda parte. Bueno, este gol que... Y hace Banfield. Es de Banfield, sí. Es de Dátoro, de tiro libre. Pelota parada. Primer palo. No llega Guido, que lo termina sorprendiendo entre la cabeza del jugador de central, de Banfield, perdón. Del jugador central de Tadeles, digo. Hará algo que no hiciera bien el primer palo. Acá, después un lateral. Un error defensivo, ¿no? Este es el gol más doloroso del semestre, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque acá estaba 2 a 0 en la serie. Más que todo por... Un lateral, una jugada aislada. Este es el gol más doloroso, me parece, que del semestre para Tadeles. Jugada aislada, pero... Incluso si hago una encuesta, es más doloroso este que la que robó Paracio en Chile. No, no sé. Error defensivo, claramente. Y en esta también hay un error defensivo. Sí. También hay un error defensivo porque el lateral izquierdo no logra cerrar... A ver, defensivo, porque también jugaba con líneas de tres. O sea, también se puede reclamar a los volantes que no llegaban. Tampoco, ¿eh? Porque vos fíjate que el Desbordes termina convirtiendo el gol. El lateral derecho y ahí tenés el organizador de juego con un espacio libre para poner esa pelota y definir con gran claridad un defensor. Ya en Chile, Tadeles ganando, no puede Comar con un jugador de espalda. No puede Comar con un jugador de espalda. Comar es un tiempista bárbaro, pero bueno, en esto se le complica. Y después en el rebote, nadie marca el jugador que venía libre. Pochettino no llega por la derecha. Comar, que lo señala Tenaglia. Tenaglia, ante la desesperación de que el volante no llegaba, tiene que quedar a mitad de camino y ahí... Qué jugada clave para marcar lo que pasa hoy, ¿no? Porque ahí sí estaba el Cholo Viñasu. Y el Cholo Viñasu se trataba de meter entre los espalda y no llegaba. Llegaba tarde. Lo mismo en el lateral. Para lo que, claro, exactamente. En la jugada de lateral. Después, bueno, vino esta, que otra vez por izquierda. Otra vez por izquierda. Ya veamos, bueno, hubo un tiro libre. Pero sería el tercer gol que le hacen por izquierda a Tadeles. Lo jugamos repasando. Sí, incluso el último también, con el mal rechazo de Airo Moreno en el primer palo, en un tiro de esquina por la izquierda. Frente a Neubels. Otra vez. Es leal el que le convierte. Y otra vez por izquierda. El que no llega al marcador. O sea, claramente, empezamos a encontrar que hubo un problema en ese lugar. Fíjate que terminan mano a mano los delanteros. Tadeles nunca consiguió un jugador... Que reemplaza a Olaza. No, claro, que reemplaza a Olaza. Incluso Olaza ya en la recta final había tenido un bajo rendimiento. Bueno, pero esto también tiene que ver con... Pero no lo pudo hacer con Escobar. Esto también tiene que ver con el planteo que presenta el entrenador, me parece. Otro más. El centro viene de la izquierda, pero digo... Decimos la izquierda porque está moviendo el punto defensivo de Talleres. ¿De dónde arranca aparte? ¿De dónde arranca la jugada que termina siempre arrancando de ahí? Digo, Talleres tenía en su momento... A ver, Menéndez de extremo. Cuando ascendió. Sí, Menéndez de extremo. El lateral izquierdo se lo mezclaban entre Ian Escobar y el otro que jugó en la primera etapa en Talleres. De lateral izquierdo se me va el nombre, otro gol más cuando vemos el de Tigre. Después llega Olaza. Y lo acomoda un poco en el andameje de la mitad de la cancha porque sobre todo Ramírez tuvo un muy buen campeonato también. Pero tiene que ver con esto de los jugadores que se le van y los jugadores que ha traído Talleres. Cuando se fue Bebelo, ¿quién lo reemplazó? Cuando se fue Palacio en su momento, ¿quién lo reemplazó? Cuando se fue Olaza, ¿quién lo reemplazó? Tiene que ver con esto del armado del plantel que también lo hablábamos. No es de la misma característica medina que Olaza. Sí, no vas a encontrar reemplazantes similares a los que se fueron, pero me parece que también acá tiene que ver la mano del entrenador porque el entrenador es el que más sabe con qué jugadores cuenta para formar el esquema, si se quiere, o el equipo, en base al rival también. Sí, pero igual el esquema y el equipo lo arman tus propios jugadores. Después vos podés cambiar la estrategia a la hora de jugar, depende del rival. Por eso te digo, pero los jugadores... Pero vos no podés armar un sistema distinto todos los partidos. Claro, ahí está. La característica de los jugadores es que arman ahora el sistema. Pero Talleres jugó siempre con el mismo sistema, intentó jugar siempre con el mismo sistema. A lo que voy, al principio de semana te acordás cuando decíamos, Gastón, que Talleres tiene que, en este momento, empezar a darse cuenta, el espejo que fue Belgrano, de que los que se van y los que vienen no pueden ser mucho menor en la valía como jugadores. O sea, Olaza fue un jugador que lo vendiste a Boca, que hoy está jugando en España. ¿Quién lo reemplazó, Olaza? Bueno, en esto del ir y de vuelta se le está complicando a Talleres también de reemplazar a los jugadores buenos. Y tenés tres laterales de izquierdo que no podés reemplazar. Bueno. Bersano, Díaz y... Medina. Y Medina. Por eso. Ha sido un problema en toda la temporada. No lo cuento porque lo terminaron sacando a Escobar, ¿no? Totalmente. Pausa en el show, ya venimos. Ya venimos. Gracias.